¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué precioso es estar aquí, con mis ojos cerrados a ti, levantando mis manos a ti, y quedarme así. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, adorándote! ¡Aleluya! 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 ¡Adorándote! ¡Aleluya! En su misma palabra nos dice que Él está buscando adoradores, adoradores que le adoran de tu espíritu, ¡checuadra alguien ha venido a adorar a mi amado! ¡Aleluya! Yo en todo mi alemán saldí. ¡Escucha lo que dices y así lo que tú! ¡Examíname, oh Dios! ¡Tú conoces mi corazón! ¡Gracias! 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 Aleluya, aleluya, adorándote, aleluya, siendo eres Jesús, que tu nombre sea exaltado en toda la tierra. Y que todo mundo sepa que tú eres el Dios vivo, tu Dios grande, que no podemos verte, pero la dicha que tenemos podemos sentir tu gloria aquí en nuestro corazón. Aleluya, santo Jesús, Jesús. Árguenme los aplausos a Dios, examíname, oh Dios, pues tú conoces mi corazón. Escucha mis pensamientos. Y entonces lo íntimo conoces tú. Que precioso es estar así. Con mis manos alzadas a ti y quedarme así. Adorándote. 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 La Biblia nos habla de un hombre que cuando levantaba sus manos, ellos ganaban la guerra. Tenían victoria, pero cuando Él las bajaba, perdían Estás pasando un momento difícil en la vida Yo no conozco, pero lo dice el canto Que el que sabe todas las cosas es Cristo Jesús El que conoce tu corazón es Cristo Jesús Yo no conozco nada Ni conozco lo que estás pensando en este momento Yo no veo cuáles son tus pensamientos Estás pensando ahorita y dices un montón de cosas en la mente Pero hay alguien que sí lo ve todo y es Cristo Jesús Es el Espíritu Santo Te han dicho muchas veces, tú no vales nada Tú no sirves para nada Recuerde que somos hijos de Dios Ya no somos esclavos del temor ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Yo no veo a nadie ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Y ya no soy esclavo del temor ¿Tienes su mano derecha? Levante su mano derecha Dios bendiga a los que no tienen manos A ver, diga conmigo A ver, diga conmigo Y ya no soy esclavo del temor ¿Qué somos? Yo soy hijo Otra vez quiero oírlos Y ya no soy Y ya no soy Y yo soy Alguien que sí con Dios le da un aplauso bien fuerte a Cristo Y le cantamos con gozo Use su mano y le cantamos ¡Aleluya! Vencido y amado tu hija Oh, Señor Use su mano con gozo ¡Aleluya! 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 Yo soy alguien que declara con vosotros Y yo no soy Yo soy, yo soy De tu amor Yo soy tu hija, Señor Escucha la caricia Gracias, amado Rey Desde el vientre fui Escogido en ti Me llamó el amor Me llamó el corazón Me llamó el corazón Recibido en ti Tu sangre en mí Te lo canto así Y yo no soy Alguien sin declara y con Dios Yo soy de tu amor Y yo no soy Esclavo de tu amor Soy hijo de Dios Hoy te cantamos, amado Rey Hoy tenemos gloria Estoy rodeado Por los brazos del Padre Estoy rodeado Escuche Por canciones de libertad Fuimos liberar Cuando libres haya Dios Liada dura Somos tus hijos y las hijas Cantaremos libres hoy 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 Para que, yo camine Tu amor hago todo el temor Me rescataste y hoy cantaré Yo soy hijo de Dios Abre ese mar para que yo camine Tu amor hago todo el temor Me rescataste y hoy cantaré Yo soy hijo de Dios Yo solo sé Que yo soy su hijo Él es mi padre Yo solo sé Que yo soy su hijo Y Él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Él es mi padre Y mi padre me ama Al que el aplauso se rey Mucha gente te señala y te dice Tú no vales nada Vengo a decirte que vales la sangre La gente te dice Tú no sirves para nada Usted dígale Yo solo sé Que yo soy su hijo Y Él es mi padre Y Él es mi padre No te ayuda No te ayuda Nadie aquí en la tierra te ayuda Pero tenemos a un padre Escuche bien Que cada día le fallamos Todos los días le fallamos Cuando te portas mal Cuando te portas mal Cuando te portas mal con un amigo Ese amigo se va a portar mal contigo ¿Sí o no? Sí Son raros los que ya no se portan mal Los que no devuelven Lo que uno le hace Pero tenemos a un padre Que nosotros le fallamos Pero cuando le fallas Él no dice Este mi hijo me falló Le voy a quitar lo que tiene Le voy a quitar a los hijos Que le he dado Le voy a quitar el carro El terreno No A pesar de eso Él nos sigue amando Y nos bendice cada día En la mañana decía ¿Verdad que aquí todos Estamos bendecidos? Levante su mano Que está bendecido Eso es mentira Si usted no levantó su mano Porque dije en la mañana Que ahorita ya nadie Trae un traje de Ados Quetzal O alguien lo trae No Si usted se hace la cuenta ¿Cuánto tiene cargado? ¿Cuánto tiene puesto ahorita? Nadie ya trae un huipil De Ados Quetzal No Estamos bendecidos Hay quienes que dicen Yo soy pobre Tiene tres tiempos de comer Eso no es pobreza Eso no es pobreza Hay gente que de verdad Sufren de hambre Mueren de hambre Niños que mueren de hambre Si usted entra a las redes sociales ¿Cuál es el país Donde se sufre el hambre? Usted ahí ve muchos niños Que sufren de hambre Mueren de hambre Pero nosotros tenemos Tres tiempos de comer Refaccionamos Tenemos de todo Y cómo no darle gracias A Dios Cómo no bendecir En nombre de Dios Cómo no elevar Nuestras alabanzas A Dios Si Él es el dueño De nuestra vida Él nos ha bendecido Dios bendiga A la sierva del Señor Que nos compartió La palabra de Dios Hermana Celi Dios la bendiga Si está todavía Que Dios la bendiga Su familia Que lo acompañan Dios los bendiga Dios bendiga también A hermana Catarina Hermana Cervalinda Dios la bendiga Hermana Irma Dios la bendiga Hermana Su hermana Que la acompaña Ana Victoria También Dios la bendiga A todos los que hoy Nos unimos Celebrando 40 aniversarios De las seguidoras De Del Rey Dios bendiga A las mujeres También Qué uniforme Traían todas Y todas Con sus ramos Eso se ve La alegría Que traen las hermanas Ánimo mis hermanas Hay muchas cosas Que pasan Pero solamente Somos fuerte Con la ayuda de Dios Hay un canto Que canta En la iglesia de Dios Y si usted no lo sabe Eso sí es pecado Sí es pecado Porque yo me he dado cuenta He ido siempre En la iglesia de Dios Evangelio completo Y siempre lo canta Dice Hay un buen amigo Ay Dios mío Su voz Ni pasa Y mi hermano No me cante Con voz Así ni allá Los de afuera Lo van a escuchar Diga conmigo Contaré Lo que Él ha hecho ¿Verdad que sí? Qué bonito Se escucha Diga Ay Y ando mal Perdido E indigno Me salvó Alguien le da aplausos A ese amigo fiel Pero bien fuerte Bien fuerte Bien fuerte Y le cantamos Y le cantamos Con gozo A canar 39 Grandeza Que ven Yo lo que diga Mis hermanos Gózense Y alegrense Tenemos A un hijo fiel Chegogopi Narajá Conchalá Cogón Narajá Mi hermano Ay Tengo gozo Con gozo Vida conmigo Si vamos Oh Ay Un buen amigo Mi amado Gonzalo Y ayer Nuestro amigo Escuche Contaré Lo que Él ha hecho A mí Ay Ay Ando me he perdido El digno pecado Me salvo Me salvo y hoy Me guarda para Si ahora todo está una voz diciendo Me salva de mi pecado Me guardaré Sente Promete estar conmigo Hasta el fin Él consuela mi tristeza Me quita todo al pan Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Oiga Llega un día en mi vida Cuando todo parecía que ya no hay solución Cuando los mismos médicos se acercan y dicen Sabina Para ti ya no hay solución Viene ese amigo fiel Y me levantó de donde estaba Hoy estoy viva por su gracia Jesús jamás me palita Jamás me alerga Oiga Oiga Como nuestro Dios Él es fuerte y poderoso y protección Del mundo me separo y de la maldidad Para consagrar Para consagrar mi vida al Señor Diga conmigo otra voz Si el mundo me persigue Quiero Sin sufrido de mi tensión Confiando en Cristo puedo resistir La victoria La victoria me asegura Y vuelvo mi canción A ver Diga conmigo Quiero oírlos así Grandes cosas Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dele gracias a este amigo fiel Que nunca te ha dejado Cometes errores Él nunca te da la espalda Y se aleja de ti Él siempre está de otro lado Ay, 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 Señor Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Diga conmigo Grandes cosas Cristo ha hecho para mí No sé de dónde te sacó el Señor No sé de dónde te rescató el Señor Yo recuerdo un día Cuando alguien se acerca y me dice Sabina Solo sería un milagro para ti Yo le decía al Señor Señor Si tú me sanas Yo te voy a servir con mis pies El médico decía Que no había solución Probablemente de que me iban a quitar un pie Pero yo lloraba Y le decía Señor Si tú me sanas Te voy a servir con mis pies Si le has hecho promesa a Dios Por favor, cúmplelo Es que a veces somos malos Agradecimientos Sáqueme de esta pobreza, Señor Sáname, Dios Y cuando el Señor muestra su gloria Ya no vienes al culto Le sirves a Dios con malas ganas Ya no le cantes bien a Dios No, hombre, cántele con vos Hay que nosotros como solistas A veces nosotros como solistas Se nos va a la voz Yo estoy bien afónico Pero recuerde Cuando el Señor me rescató De la muerte Él extendió su mano Y me levantó Y cómo no contar Las maravillas de Dios Cómo no testificar Que tenemos un Cristo vivo Yo decía Si estás pasando una enfermedad En la vida ¿Por qué me pasa esto, Dios? Si nunca te vas a enfermar Nunca vas a saber Que es sanidad Nunca vas a saber Que es victoria Es necesario que pasemos todo Póngase de pie Y vamos a adorar a Dios La adoración a Dios Es expresar Y al Señor nuestra alabanza Integrantes de Fuente de Vida Dios los bendiga Es un gusto verlos A los ungidos del Mesía también Que Dios los bendiga Al director Dios los bendiga A la sierva del Señor Si no estoy mal Úrsula Que Dios la bendiga A los que lo acompañan Que Dios los bendiga Póngase de pie Vamos a cantarle al Señor Chete caljo momento Cachalá Chete caljo momento Un momento Solo las hermanas Que tienen bebé en su brazo Los comprendemos Porque tienen bebé en sus brazos Si no tienes nada Adore al Señor conmigo Y le cantamos Oje más Señor nuestro Porque cuán glorioso Es tu nombre En toda la tierra Dice este canto Al ganar aportes aplausos A Dios pero bien fuerte Y le cantes con gozo Si cierras un momento Tus ojos conmigo Ciérralos Me dan cuenta Que cuando cierras tus ojos Puedes ver la gloria de Dios Pero cuando tienes abiertos tus ojos Miras a aquella persona Que no está a tu lado Mejor cierra tus ojos No me mires a mí por favor Chisabirla bojón Chisabirla bojón Cuán glorioso Cuán glorioso es tu nombre Div"? La gloria de Dios Hacante la gloria de Dios Chisabirlo Grande es tu doctor Señor ¡Cuánto bello, Luciano! ¡Oh, me seduce! La luta y las estrellas ¡Urrra, vava, siri, vava, sal, tarahai! ¡Uh, uh! Que tú, ponen paz, te lo cielo y la tierra Trae la lucha y la desea 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 Trae la lucha y la desea